ok pues aquí estamos un nuevo día ayer nos agarró por ahí un aguacero ya no podíamos seguir aquí grabando y pues aquí está la continuidad chequen no hay absolutamente nada entonces que es lo que voy a hacer yo voy a tratar de arreglar este conector y pues voy a tratar de cerrar los pins a ver como me las ingenio si no pues como les había repetido hay que conseguir este arnés así que bueno vamos a ver que puedo hacer yo guys ok guys pues ahí le traté de cerrar el pin un poquito más como pude y parece que ya hay y hay contacto aquí cosa que no había así que yo lo voy a conectar y voy a ver las señales igual con el osciloscopio para ver este qué es lo que estamos mirando tenemos aquí las dos señales chequen esto de las primeras personas que vivieron aquí ahí están estos dos cables cam 1 y el cam 2 entonces de aquí voy a agarrar yo las dos señales así que vamos a hacer eso guys ya tenemos el osciloscopio aquí conectado vamos a agarrar la señal del cam que se acaba ahorita de reparar el pin de la computadora entonces allá pueden observar que ya estoy conectado al cam donde le pertenece el cable azul también tenemos el otro bypass acá para el cam que está en malas condiciones así que yo le voy a dar marcha y enfóquense aquí a la señal ok pues aquí tenemos ya la señal esa es una muy buena señal del cam voy a parar el coche así que este ya hay señal en ese sensor que no había antes así que nosotros vamos a tener que revisar su señal con el del ejemplo miren tenemos vamos a ver si lo podemos retroceder un poco ahí está 1, 2, 2, 1 1, 2, 2, 1 o sea la señal está perfecta la señal está muy 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 bien ya ya no hay problemas entonces ahorita lo que yo quiero hacer es primero antes que nada borrar todos los códigos que haya en el sistema borrar todo para iniciar de cero y esperar que la chequeña otra vez vuelva a encender porque claro si ustedes notaron está muy tembloroso sigue tembloroso pero ya hay señal en el cam que está defectuoso así que este voy a ver que códigos tiene la memoria de la computadora y vamos a tenerlos que borrar para iniciar otra vez de cero y así pues ver que es lo que está pasando así que vamos a hacer eso guys ok guys pues aquí tenemos los códigos tenemos este códigos de transmisión tenemos códigos del motor el motor pues tiene simplemente random is fire luego tenemos lo del 340 que ya habíamos pues averiguado con anterioridad y lo del heater entonces ahorita voy a hacer una limpieza total de todos los códigos sabidos y por haber y quiero empezar otra vez de cero para ver que códigos se están quedando cuáles se fueron cuáles regresaron y así nosotros poder pues seguir porque ya lo echamos a andar ya se encontró el problema del cam ya se solucionó pero este puede haber quedado en el historial el cam 1 problema entonces yo necesito borrar todo esto engine fuel cut system foul tenemos este quiero ver que cuál es el problema de ahí steering angle sensor ese es del del volante y este vamos nosotros a borrarlo vamos a hacer un un borrado total de todo de todo el sistema para que ahorita yo lo eche a andar y veamos que prende la luz de servicio así que vamos a hacer eso ok veis aquí tenemos un flujo de datos de lo que está leyendo el vehículo chequen el sensor del banco 1 como se va rápidamente a cero voltios eso significa que la mezcla por decirlo así está está pobre el sensor del banco del banco 2 no este es el MAF acá está el del banco 2 se sigue quedando en 1.51 sensor 1 banco 2 que es esta cabeza la que está trabajando bien pero el otro sensor en cuanto se abre en cuanto se abre el ignition switch y prendemos el carro empieza a bajar entonces yo quiero saber si ese sensor está en corto o no como voy a saber desconectándolo así que yo me voy a dirigir hacia el bueno está un poco incómodo guys lo voy a apagar y ahorita lo voy a desconectar para ver si esta señal cambia de aquí miren sensor 1 banco 1 cero voltios sensor 1 banco 2 1.5 que es este sensor de aquí el bueno es el bueno entonces vamos a apagar ahorita el carro y voy a desechapar nada más ese conector que a esperar ahorita si ya prendió la chequeña para escanearlo a ver que pague ok la luz la luz sigue apagada la luz está apagada o voy a voy a desconectar ese sensor para ver si el sensor es el que está en corto o no así que ahorita seguimos ok guys pues bueno ya está desconectado solo voy a dar marcha y vamos a ver aquí que reacciona si el sensor ya desconectado sensor 1 banco 1 ok guys pues no mejora desconectado se queda en 1.51 no mejoro nada el otro sensor también está igual 1.51 ahí está desconectado los dos sensores ya pero no hay cambio no hay respuesta ahí se quedaron varados en ese en ese voltaje pero el motor sigue ahora si que sigue erratico voy a tratar que pueda agarrar esta misma esta misma lectura en el global en OVD global si me lo permite ver vamos a parar aquí Engine Generic Function no no me lo permite ver aquí en el la funciones genéricas bueno vamos a hacer una cosa esa cabeza es la que está fallando la de allá así que todo ese tramo de allá no tiene actividad por decirlo así se escucha muy errático el motor hay explosiones así que bueno yo voy a voy a apagar el carro y voy a esperar hasta que la luz de la pequeña prenda para volver a sacar códigos voy a reconectar los sensores y vamos a esperarnos a que la luz prenda y a ver que código nos está avisando que regresa así que vamos a hacer eso ok guys pues los códigos que regresaron ahora son estos miren close loop banco 2 no close loop function random misfire y heater control en el banco 2 ok sensor 1 banco 2 que viene siendo aquel donde yo tengo ya la aguja ahí dice que no hay controlador de ese de ese sensor entonces pues eso no es muy importante simplemente es un es un sensor de oxígeno no hace tanto esa falla como para que la camioneta haga eso ya se desconectaron los dos sensores para ver si se corrigía algo no se corrige vamos a ver que dice el 11 68 vamos a irnos al trovo shooter a ver si nos da aquí en los co-tips P 11 68 vamos a ver aquí en el sistema de información a ver que nos pudiera dar ok dice que el código se va a sentear cuando la computadora detecte que el closed loop control function no está operando durante operaciones normales del motor posibles causas open o short circuit faulty sensor mechanical problem fuel pressure injectors intake leaks el código se va a sentear cuando el sensor de oxígeno a 2000 revoluciones no supera el .7 acuérdense que es el sensor que se está yendo a cero a cero voltios entonces aquí tenemos que ver la operación de ese sensor de oxígeno más que nada porque todo se refiere al sensor de oxígeno todo esto ok dice que la señal del sensor de oxígeno tiene que variar entre .2 a .8 engine tiene que correr a open loop pero fíjense bien lo que está pasando con el sensor nos está aventando la bronca con el sensor el sensor de oxígeno ya vimos que se va a cero entonces lo que yo quiero saber si se va a cero por culpa de la operación del motor o por culpa del mismo me voy a enfocar a los dos puros sensores de oxígeno primarios para que ustedes noten como uno se queda en 1.5 y el otro de 1.5 cae por eso no no quiero todavía convencerme que el problema es 100% del sensor del oxígeno así que vamos a hacer vamos a seleccionar nada más airfield sensor banco 1 airfield sensor banco 2 nada más ponemos gráficas y ahí están las dos gráficas chequen como ambos el del banco 1 que supuestamente está mal empieza con 1.5 voltios el otro también empieza con 1.5 voltios ahorita está el switch abierto pues ahí hay voltaje entonces lo que yo quiero saber si el problema es cableado sensor de oxígeno o computadora así que voy a echarlo a andar y chequen lo que pasa entonces rápidamente cae a 0 ahí va ahí va 25 1 0 ahí se queda ok pero tampoco reacciona cuando yo lo desconecto este tampoco está reaccionando miren pues eso es a lo que tenemos nosotros que mirar porque no está reaccionando ese sensor del oxígeno así que vamos a agarrarlo directamente el sensor del oxígeno con el osciloscopio vamos a estar a subir ok guys íbamos a reemplazar bueno no a reemplazar a revisar bien los sensores porque este sensor de oxígeno no le sirve el calentón acuérdense en el código y este si va a 0 entonces yo cuando me decidí a chequearlos directamente con el osciloscopio me pasó algo por la mente y bueno por qué no chequear la temperatura de los escapes y efectivamente un escape está más caliente que el otro esa parte desafortunadamente no la pude grabar guys pero qué pasa que saco los sensores de oxígeno ustedes saben ya es a prueba común quitar los sensores de oxígeno para desahogar el coche y pues miren se quitaron los sensores sospechando de que los escapes pudieran estar obstruidos y efectivamente están obstruidos aunque no está al 100% todavía pero si ustedes ven la diferencia es mucha es mucha la diferencia obviamente no tiene los sensores de oxígeno para controlar la mezcla y este pero está 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 mucho mejor guys está mucho mejor entonces esto se tiene que reemplazar el sistema de escape los dos catalizadores se tienen que reemplazar entonces si hay una que otra explosión pero muy leve pero vuelvo a repetir no está conectado los sensores necesita la computadora también hacer aprendizajes de carretera y hay que ver que más sale después de que se hayan reemplazado los escapes pero hasta ahorita estos estos sensores también se tienen que ordenar yo aquí voy a culminar este video voy a hablar con el cliente y pues bueno ha mejorado un poco si ha mejorado si no es que bastante así que se tienen que poner esos dos este catalizadores más reemplazar los los sensores traseros porque también están bien picados están bien maltratados galleta que me bajé estuve viendo eso miren hay 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 tiempos prolongados que viente explosiones se quinta y está así entonces pueden ser rugías pueden ser bobinas se tiene que correr esta camioneta para que así le salgan más los códigos que tengan que salir pero por el momento esto no sirve chequen como está saliendo y ahorita voy a darles una toma de abajo de los otros sensores como están de maltratados y ya con esto pues yo culmino yo doy mi diagnóstico si el cliente quiere seguir avanzándole y avanzándole para dejarla bien pues si yo puedo le voy a seguir trabajando así que vamos a revisar esos sensores de oxígeno de abajo ok guys pues como alcanzan ustedes a observar les digo yo con esto concluyo ahí están los cables todos trozados aquí está el sensor del oxígeno chequen como está a ver si se puede enfocar aquí a ver si se enfoca aquí bueno ahí está ahí se alcanza a observar entonces quizás algunos roedores por aquí anduvieron comiéndose los cables porque está totalmente desconectado a ver José jala ese arnés de arriba así puedes jálalo 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 miren está totalmente desconectado guys así que este se tiene que reemplazar ese sensor de oxígeno el otro se ve más o menos en buen estado pero bueno yo yo voy a concluir aquí con esto y pues este ahorita simplemente me voy a comunicar yo con el dueño del coche y pues guys que yo más quisiera arreglárselo de una pero yo ahorita me voy a disponer nada más a darle el diagnóstico explicarle que es lo que está pasando y todo lo que se le ha hecho y ya pues él sabrá que decisión toma algo que quieres aportar ahí jose tuvo chingón este video guys espero que lo hayan disfrutado y acuérdense yo tengo mi canal ahí verdad el shameless plug que se dice es jose martínez t o t estoy ahí trabajándome en un hondita ya sé que a ustedes les gustan los hondas así que me agarre uno si quieren seguir el proyecto pues bienvenidos ahí este voy a dejar el link voy a ser el primer comentador en el video de mi canal porque siempre siempre les gano a todos así que que es esto pues esa es la pistola con la que chequeé la temperatura así que esto no lo grabé ahí también uno ya quiere sacar el jale ya ya le ha metido muchas horas de trabajo a esto esto no es fácil lo que ustedes ven en menos de una hora yo no crean que lo hago en menos de una hora yo tengo que estar haciendo pruebas y pruebas y les digo no importa la sospecha más ridícula que ustedes piensen comprueben que sea eso yo les digo y me iba a disponer a chequear las señales con el sensor de los sensores de oxígeno los dos frontales directamente con el osciloscopio pero ya que me iba a conectar no sé pasó por mi mente ¿por qué no revisar la temperatura de los escapes para ver cuál está más caliente que el otro? la temperatura de aquel lado está mucho más caliente la de la cabeza mal que esta de acá pero quité un sensor el coche mejoró poquito ya quita los dos sensores así como están aquí entonces ya mejoró bastante y pues hasta ahorita es reemplazar esos dos sensores de agencia cambiar el sistema de escape y pues que la sigan corriendo y el sensor trasero también detrás ya si con eso la camioneta queda ya no marca la luz pues ya con eso nos damos por bien servido guys así que yo hablo con el cliente si continuamos habrá otra parte más del video y si no pues no es tan mí guys no soy yo como luego dicen el cliente tiene la última palabra el cliente es el dueño de su vehículo y él decide continúale no continúale vale la pena no vale la pena no lo sé así que bueno yo me despido guys suscríbanse a mi canal si es el primer video que ven suscríbanse al canal de mi hermano compartan dejen ahí su comentario que como vieron ustedes este diagnóstico recuerden todo esto es un proceso guys yo sé que muchas veces hay hay canijos que nomás se ponen a criticar y hey yo lo hubiera hecho desde el principio gastantes tanto pinche tiempo para nada si fuera así yo no hago videos me iría directamente al grano y hey es esto y para que entonces cuál es el chis de hacer un video cuál es el chiste de que enseñarles a ustedes de seguir un protocolo de seguir un proceso pues no vale la pena en ese caso no hago videos y yo me dedico a hacer mi trabajo me gano mi dinero y ya ahí estuvo pero no entienden eso esas personas así que comenten guys ya saben estamos en contacto estamos ya acá en el estado de la Florida estamos aquí en la ciudad de West Palm Beach igual por ahí si quieren algún tipo de trabajo por ahí dejen su comentario si son cerca de por aquí igual me dejan su comentario me escriben por el Facebook como Oliver Martínez y pues bueno guys yo creo que pues ya ya se hizo largo el video así que denle like suscríbanse y hasta la próxima y y y y y y y y